Muy pero muy buenas tardes mi gente maravillosa, hoy 5 y 30 no se pueden perder, soy el mejor Mateo. Hola, ¿cómo estás Jackie? Tengo para decirle a todo el Ecuador y a ti también que llegó el tan esperado día de eliminación, pero esperado por todo el público y menos deseado por nosotros los talentos. Así es Mateo, un día que a lo mejor ninguno quiere llegar, pero hoy es una realidad, porque tenemos a dos bailarinas en eliminación y a Yuribet Cornejo también en este día. Algo sorprendente porque justamente nos enteramos que dos, dos serán las eliminadas el día de hoy. ¿Será Carolina, será Antonella, será Yuribet? Así es Jackie, resulta que el famoso maletín del terror nos informa que hoy se van de la competencia dos participantes de Soy el Mejor. ¿Quién será? Así es, ahí vemos en las imágenes a los tres talentos del programa que están bastante concernadas con lo que va a pasar el día de hoy. Hoy ellas han hecho su presentación, la vamos a ver y por supuesto usted no se la puede perder. Hoy es el día donde puede votar por su favorita. Ya nos vemos, ya nos damos cuenta quiénes se van. Cinco y treinta. Este problema, este revolú que se armó con Carolina Bravo afectó bastante y la gente por eso votó. Si mañana es mi último día, lo acepto. Lo he dicho siempre, no tengo tantos votos y la eliminación es por público. Son dos los que se van lastimosamente y entre ellos es más posible que me vaya yo. Es más posible que me vaya yo. Sí, señores, el día de eliminación ha llegado. Tres talentos maravillosos, Carolina Bravo, Yuri Bet Corneco y Antonella Moscoso se miden en día de eliminación. Como veíamos en el avance, nadie se esperaba que las tres, las tres más queridas, bueno lamentablemente dos, nos dicen adiós. Hoy se despiden de Soy el Mejor, la bailarina que desde hace cuatro años, Carolina Bravo, ha hecho un trabajo impecable en Soy el Mejor. Una de las más queridas, hoy podría ser su último día dentro de la competencia. Pero también, señoras y señores, su compañera. Se conocieron, sí, aquí en este estudio hace cuatro años, también como bailarina. Una de las mejores de este país, la está viendo en pantalla, señores. Sí, Antonella Moscoso, de menos a más, se posicionó en este programa como un talento muy querida por el público. Y hoy, hoy lamentablemente podría ser su último show en la pista. Y una de las más queridas, dos temporadas dentro de Soy el Mejor, Yuribet Cornejo, llegó de banda a la televisión y llegó para quedarse. Llegó a ser finalista incluso en la temporada anterior. Ha hecho historia dentro de Soy el Mejor. ¿Será que hoy es su último día? Día de eliminación, el día que no querían que llegaran nuestros talentos. Y mucha atención público, mucha atención Ecuador, porque realmente lo que hoy va a pasar está duro. ¿Será que hoy la eliminada será Antonella Moscoso? ¿O será acaso Carolina Bravo, quien se despida hoy de sus compañeros, de este escenario que la ha visto brincar como una estrella? ¿O será de pronto la rubia más querida de Manta? Sí, una mujer de fuego, una mujer decidida, una mujer que ha dado grandes pasos acá en la pista de Soy el Mejor. Conoció el amor hace poco y hoy lamentablemente podría despedirse de la pista de baile. Hoy es un día súper importante en Soy el Mejor. Cualquiera de esas chicas va a dejar un vacío gigante en la pantalla de este programa. Lamentablemente dos se tendrán que ir, pero me llama la atención nuevamente la presencia de los maletines en el estudio. No, 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 otra vez. Estos maletines realmente no sabemos qué nos traen acá del programa. El anterior maletín trajo esta noticia fatal. De que en día de eliminación se iban dos. Hoy tenemos dos maletines, realmente qué podrá pasar. Mi querida Carolina sé que está súper enfocada. Carolina, ¿sabes que hoy podrías abandonar el programa? Muy buenas tardes con todos. Sí, desde el día que me fue de eliminación yo dije, esta es mi sentencia. Quizás sea mi último baile del día de hoy, pero no, pichón, cámbiame la canción. Pero hoy no, he pensado mucho, no quiero llorar. Quiero demostrar y brindarles mi arte. Y nada, creo que con mi team hemos brindado todo lo que podemos. Y nada, agradecida a todos los retos que nos ha puesto la competencia, los retos que me he puesto yo misma. Aprendiendo danza aérea. ¿Has crecido como talento? Sacando lo mortal. Nada, contenta y con la fe siempre en alto, pero sabiendo la realidad. Guau, el aplauso de sus compañeros y de la platea. Luego estamos con Yuribel Cornejo, una mujer que ya se conoce esta pista, se conoce el formato, muy querida por el público. De hecho, conociste el amor acá en el programa. En el avance de la nota, de hecho, decías, posiblemente soy yo la eliminada. ¿Realmente lo crees? Buenas tardes con todos. La verdad es que me siento sumamente tranquila. Nada más rico que tener la conciencia tranquila de haber cumplido con una labor responsable y hacerlo de corazón. Y obvio, hay que ser conscientes, realistas de que estar aquí al lado de dos monstruos en la danza del Ecuador es muy difícil, muy complicado. Nada es imposible en esta vida. No pierdo la esperanza de que me pueda quedar el día de hoy, pero yo prefiero siempre pensar un poco mal. Pensar un poco mal, sin embargo, dar lo mejor de ti en la pista. Totalmente, siempre dando lo mejor de mí, lo mejor que puedo y todo lo que he aprendido durante todos estos meses. Yo veía en redes sociales muchos comentarios de gente que se ha demorado en la relación que tienes con Suriel. Y la gente decía, ¿qué pasa si te vas Yuribet? ¿Vas a terminar con Suriel? ¿Qué va a pasar? Realmente es una relación muy bonita que la gente la está disfrutando. Bueno, es obvio que ya no nos vamos a ver tan seguido por ahora hasta que él termine de concentrarse, de llegar a la final y de ganarla. Pero el amor va a seguir creciendo y fortaleciéndose. ¡Ay, qué bonito! ¡Actitud positiva! Y por acá, Antonella Moscoso. La verdad es que ayer te enteraste de esta situación. Ha sido súper difícil para ti. Te hemos visto llorando ayer durante el resto del programa. Hoy también. Y pues, mi Anto, no sé, me encanta cómo bailas, pero creo que hoy las cosas están súper complicadas para todas. ¿Qué pasaría si esta fuera tu última noche en Soy el Mejor? Buenas tardes, Ecuador. Bueno, un poco más tranquila, pero recordar desde que empecé aquí, en verdad ha sido una experiencia totalmente maravillosa. Me parece que todavía fue una forma muy breve convocarme a día de eliminación de una manera injusta, pero para eso estamos. Estamos aquí enfrentando cualquier barrera desde el día de uno. Creo que estuve decidida y predispuesta a dar lo mejor de mí. Se me han enfrentado muchos obstáculos, pero creo que aquí estamos, una vez más. Antonella Moscoso aquí. Y si ustedes no quieren que el día de hoy me vaya, solo ustedes lo pueden decidir. Mi público hermoso que me ha apoyado desde el día uno. Muy bien, Anto. La verdad es que han hecho un excelente trabajo las tres chicas. Muchísima suerte. Hoy es un programa cargado de emociones, Jorge. Es súper difícil, pero hay que continuar. Hay que continuar y decirles que este programa de eliminación llega a ustedes gracias a... En estas fiestas conecta a tu manera. Movistar, conecta con lo que te mueve. Sí, señoras y señores. Estamos en día de eliminación y la sorpresa de la tarde son dos maletines. Maletines. Quiero advertirles. Realmente no quiero venderles sueños, señoritas, pero tengo que mencionar que esos maletines no dirán alguien se salva. De entrada les digo, no va a decir, se salva una de ustedes. Hoy, sí o sí, la realidad es que lamentablemente soy el mejor. Desconsoladas, tristes y con incertidumbre se encuentran las participantes de Soy el Mejor. Un maletín fue el que anunció una mala noticia para ellas. En él mencionaba que dos de ellas quedarán eliminadas de la competencia en el día de eliminación. Así, así son las reglas del juego y hay que aprender a aceptar. Lo más justo era que me vaya por día de zona de peligro, pero no fue así. Y, entonces, nada, hasta aquí parece que llegó mi destino dentro de la competencia. Hasta aquí parece que llegó mi destino dentro de la competencia. Este problema, este revolú que se armó con Carolina Bravo afectó bastante y la gente por eso votó por ti. No sé, no quiero opinar al respecto. Solo haré mi trabajo y si mañana es mi último día, lo acepto. Y mira cómo es la vida, que ahora te vas a enfrentar a él. Todo bien entre nosotros. Yo creo que una cosa, obviamente, es la competencia y otra es el momento de discusión que existe. Creo que en toda, en la vida cotidiana existe problemas, existe conflictos, pero creo que las dos merecemos estar aquí. Respirando profundo, este, si antes tenía el 0.01% de irme, ahorita ya me veo afuera, me veo afuera. Lo he dicho siempre, no tengo tantos votos y la eliminación es por público, entonces... Están tristes, incluso casi a punto de llorar, o sea... Es que nos gusta esto, es nuestra profesión y, bueno, hay que ver qué pasa mañana. Son dos los que se van lastimosamente y entre ellos es más posible que me vaya yo, es más posible que me vaya yo. Sería terrible que me vaya justo antes de estas fechas, que son muy bonitas. Me hubiera encantado pasar estas fechas con esta familia de TC, pero, bueno, preparada para todo. Es que es un poco de lógica estar con dos de las mejores bailarinas, no solo del programa, sino de todo el país. Ya de por sí se lo hace más difícil y complicado. Esta decisión elige el público y, bueno, Carolina Bravo, por ejemplo, es una de las chicas que dice que teme mucho a que el público no la apoye por ser nueva, por ser un rostro nuevo. Sí, pero tú sabes que todo puede pasar con la votación del público, así que yo me puedo esperar siempre lo peor. ¿Qué pasará realmente con su brilla y el ira en caso de que te vayas? Nada, él, gracias a Dios, se salvó y tiene que seguir dando lo suyo. Yo creo mucho en él, que va a llegar a la final y que merece ser uno de los finalistas y, ¿por qué no, el campeón? Realmente es inevitable no sentir la angustia, la nostalgia, la platea del resto de sus compañeros. Realmente, pues, están todos tristes. Michela, este día es complicado para todos. Despedir a dos de ellas y eso sí quiero recalcar nuevamente. Los maletines que están viendo no dirán que una se salva. No, dos se van del programa el día de hoy. Así es, Jorge, lamentablemente hemos llegado a esta etapa de la competencia en la que cada vez se van a poner más difíciles las despedidas. Hay 14 finalistas, pero al final de este programa, lamentablemente, solo logran 12 de ellos aún en competencia. Pero ha llegado un momento crucial, Jorge. Correcto. Momento de revelar qué tienen estos maletines. Realmente, señoritas, ustedes son las encargadas. Entre las tres deberán ponerse de acuerdo y escoger uno de esos dos maletines. Quiero adelantarles que hay dos opciones, Michela. Así es, netamente involucra a las votaciones del público en casa. Uno de estos maletines va a darles la oportunidad de votar ilimitadamente por quien ellos quieran y consideren que debe quedarse dentro del programa. Mientras que el otro maletín solo permitirá una votación. Limita a que se emita un voto por dispositivo en casa de nuestros televidentes. Ok, entonces, de una manera más sencilla, un maletín va a decir que en el mismo dispositivo puede votar todas las veces que quiera. Mil, dos mil, tres mil veces puede votar por el talento. El otro maletín va a decir no. Se registra un solo voto por dispositivo. Y mira lo importante, Michela, que es súper importante para ellas esta decisión. Porque eso puede marcar la estadía de una de ellas acá en el programa. O también la estrategia de los fanáticos, de los fans que los apoyan desde casa. Recordemos que cada una de ellas tiene su público que los apoya. Así que, chicas, quedan ustedes. Tienen que ponerse de acuerdo ahora las tres y elegir uno de los dos maletines. Ok, escogen el maletín. El maletín que tiene, acérquese por favor. Quiero nombrar el maletín que tiene Gerardo o el maletín que tiene Cristian Freire. Pueden ponerse de acuerdo, chicas. Uno de los dos. En este momento se pueden poner de acuerdo para que juntas lleguen a la decisión. Recordemos, uno de estos maletines va a limitar la votación del público a una sola vez por dispositivo. Mientras que el otro le permitirá votar las veces ilimitadas. ¿Quién tiene la voz? Carolina. ¿Sí? ¿O Yuribet? Yuribet. ¿Sí? Es importante quien vaya a decidir. Listo. Yuribet decide por las tres y escoge. Atención, señores. Importante decisión. Con esto, abriremos las votaciones de la forma que el maletín indique. Repito. Uno permite votar del mismo dispositivo todas las veces que quiera. El otro, solo registrar un voto por dispositivo. ¿Quedó claro, señoritas? ¿Lo tenemos claro? Bueno, entonces, escoge el maletín de... El maletín que tiene Gerardito. Gerardo. Correcto, Gerardo. Se retira a Cristian Freire, por favor. Y nos quedamos con un solo maletín. Entonces, Gerardo, en tres, dos, y las votaciones serán decisión de las tres en día de eliminación. El maletín dice ahora... ¡Votos ilimitados! ¡Votos ilimitados, chicas! Vamos a ver qué sucede con las estrategias del público. Pero, por favor, Cristian, abra el otro maletín para ver qué es lo que decía. Un voto por dispositivo. Muchas gracias, Cristian. Y ahora sí, chicas, pues, vamos a ver si esto les juega en contra o a favor. Va a depender del público en casa. Pero, oficialmente, Jorge, las votaciones por votos ilimitados se abren en este momento. ¡Atención, Ecuador! ¡Tres, dos, uno! Y ahora sí, oficialmente, Ecuador empiece a votar ilimitadamente por el talento que quiere que se quede. Les recuerdo, del mismo dispositivo puede votar todas las veces que quiera. Por Carolina Bravo, por Yuribet Cornejo o por Antonella Moscoso. Y atención, Ecuador, porque la primera en bailar hoy, que podría ser su último baile dentro de Soy el Mejor, es... ¡Sí, señores! Debido a que fue la primera en eliminación, usted, señorita... ¡Carolina Bravo! ¡A posición se prepara! Porque esta tarde, Carolina Bravo, en Día de Eliminación, nos dice... Soy el mejor. Porque yo soy el mejor. ¡Sí, señores! Porque yo soy el mejor. Hasta aquí parece que llegó mi destino dentro de la competencia. Hasta aquí parece que llegó mi destino dentro de la competencia. Ahorita ya me veo afuera, me veo afuera. Es más posible que me vaya yo. Es más posible que me vaya yo. Sí, señores, Día de Eliminación, realmente es una tarde de mucha atención para nuestros talentos. Sin embargo, vamos a ver cómo avanza este Día de Eliminación, mientras... ...michela, vamos contigo. Porque estamos juntitos, mi amor. Oye, pero acompáñame, michela, por favor. ¿Otra vez? Todos los días, querés que te acompañe. Ok, por acá voy, por acá voy, por acá voy. Aparte, les tengo que decir algo súper importante. Y ahora sí, señoras y señores, turno del primer show para esta zona de eliminación de la tarde. La señorita Carolina Bravo hoy podría estar presentándose por última vez en Soy el Mejor. Las votaciones están abiertas y de forma ilimitada. Eso quiere decir que tú puedes votar las veces que creas conveniente por ella. En este Día de Eliminación, con coreografía de Javier Ávila y su bailarín Ritter Segura, Carolina Bravo nos dice... Soy el mejor. ¡Veamos! 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 Bien, debido a un bajo energético, pues la presentación de Carolina Bravo se vio interrumpida. Ustedes lo pudieron ver. Es por eso que su coreógrafo ha decidido repetir la presentación y la producción de este programa lo aprueba. Nuevamente, en Día de Eliminación, Carolina Bravo se atreve a decirnos... Soy el mejor. ¡Veamos! 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 ¡Oh, oh, oh! Increíble presentación, Carolina Bravo defendiendo su día de eliminación, impecable una vez más, excelente trabajo ¡Increíble! Carolina Bravo lo has hecho excelente, lo que sucede hoy está en manos del público, pero tú has dado lo mejor, ¿cómo te sientes Carolina? Bueno, contenta que haya salido esa puesta en escena, que bueno, en realidad es un ballet, pero lo quisimos fusionar con tango Pero nada, contenta, encantadísima de brindarles mi arte, un poco de lo que sé Muy bien, Carolina, buenas tardes a nuestras juezas de hoy Y quiero preguntarle a la maestra, Yadira Ramón, perdón, Yadira, ¿cómo vio a Carolina? Bueno, tengo realmente sentimientos encontrados, porque me duele, me duele ver a dos bailarinas en estas circunstancias Este programa es uno de los primeros programas en que realmente demuestra la danza como tiene que ser Sin mancharla, sino como tiene que ser Y creo que Carolina es una gran representante de todos los bailarines de la ciudad Una chica estudiada, una chica comprometida, una bailarina excelente, es una artista Y creo que debemos seguir observando su talento, debemos apreciar su talento Creo que las circunstancias en que cayó aquí fueron realmente, no sé si decir al azar o no sé No sé si sentirme culpable, no lo sé Sin embargo, yo cumplí con mi trabajo y a veces, y esto demuestra que un error, un pequeño error Puede costarle el puesto a cualquiera de los talentos Les digo a mis amigos del Instagram, a todo el público Que necesitamos una Carolina en escena Necesitamos ver su talento, así que sigan votando por ella Porque realmente no debería estar en estas circunstancias, al igual que Antonella Claro, no debería estar, pero ¿por quién está aquí Carolina? Ay no, ¿qué pasó? Bueno, creo que no deberías decir eso, Javier Porque en realidad la raíz del problema fuiste tú No, para nada, porque la zona de peligro es para eso Al pasarse de los 6 segundos 6 segundos bajar 3 puntos Así es No, nada que ver Cuánta doble moral Así es, cuánta doble moral Carolina Carolina Solo uno jurado, pues por tiempo va a dar su comentario el día de hoy Pero ya creo que todo está dicho Carolina, es el momento de que le hables directamente a tu público Que ha confiado en ti para traerte hasta este momento O sea, como dije al inicio Mi fe está siempre en alto Pero yo sé, ya todo el mundo sabe la realidad Igual aquí yo hice lo mejor que pude Estoy orgullosa de mí porque hay muchos bailarines afuera que me han escrito No solamente hoy porque estoy en eliminación Sino en cada uno de mis bailes Que me dicen, estoy contenta porque soy un ejemplo de seguir Y nada, ese es mi mayor orgullo Que estoy haciendo algo en estar aquí en la televisión Y que los demás se puedan inspirar en mí Y nada, agradecida para mi gente que me apoya Los quiero infinitamente Y a mi team, que los amo con todo mi corazón Muy bien Carolina, en este momento el público puede apoyarte Votando por ti las veces que sea De forma ilimitada Hoy saldrán dos de la competencia Carolina ha presentado ya su show Por acá la maestra Yadira quiere tomar la palabra Quiere hablar, qué pasó maestra, dígame por favor Bueno, sí, realmente confío en que todos los seguidores de Carolina Está arrepentida maestra, parece que no Por supuesto, van a votar para salvarla Pero también confío en otra persona Que se apersonó Y dijo, y mantuvo una promesa En que si Carolina se iba Él cedía su puesto ¿Cómo? Así que, por favor Si no, confío en su palabra Y si no, te refresco la mente Juan del Valle Ay, a ver, perdón Le está diciendo públicamente a Juan del Valle Que cumpla su promesa Yo creo que ese es mi último día en Soy el Mejor Porque yo definitivamente le daría mi puesto a ella ¿Cómo? Ok, le daría mi puesto a ella Confío realmente en tu palabra, Juan del Valle ¿Mantiene esa palabra, Juan del Valle? Ah, sí, bueno Ok, yo realmente no me esperaba esto Maestra Yadira No sé, Juan del Valle, si quieres decir algo ¿Realmente sostienes tu palabra? O sea, sí No es necesario, maestra, que me lo recuerde Porque yo lo tengo muy claro Yo se lo dije a Carolina ayer Cuando me enteré que se iban dos Le dije, mira, tú tranquila Que tú no te vas a ir Si tú el día de mañana te vas Yo te cedo mi puesto Como te lo dije el otro día Creo que es la mejor manera de agradecerle Todo lo que ha hecho por mí en la danza Haberme ayudado a ganar esta competencia Entonces creo que es lo más justo para él Igual había que ver si más adelante También producción no aprueba No sé qué vaya a pasar Realmente aumenta la tensión Aumenta la tensión, señores Lo que les puedo decir Que tenemos tres grandes talentos en eliminación Sí, y hoy dos de ellas Dos de ellas deberán abandonar el programa Acabamos de ver a Carolina Bravo Con un show maravilloso Ahí está la maestra Yadira Pedía votos para ella Y hoy una promesa que vamos a ver si se cumpla Y hoy estamos listos para continuar ¿Quién es la siguiente, Michela? La siguiente persona pues fue la segunda En llegar a eliminación Así que por votación del público Eres tú, Antonella Mofoso La siguiente en preparar su show A posición porque hoy también podría ser Su último día Y además, más adelante ¿Quién nos acompaña? Un invitado muy especial Yo, a mí me sorprende verla bien sentada en la platea En la platea No sé qué va a hacer Pesina, ¿Usted algo quiere refrescarla? Los chicos que ha venido No, vine por mi canasta ¿Canasta qué? Navideña pues Pero todavía no es Navidad Ah, todavía no Bueno, vengo a preguntar Porque hoy ya no vengo yo a hacer nada de eso en las entrevistas Voy a entrevistarlos a todos, ¿ah? ¿A todos? Ah, va a hablar con ellos A todos voy a preguntarles qué les parece Va a sacarle la verdad ¿Cuáles son las favoritas? Las eliminadas Las que no quieren que se vayan Porque ellos tienen sus favoritos también Unas están con ellos Otras están conmigo Pero nadie sabe ¿Sabes qué vecina? Yo lo que entiendo es que usted viene a meter carbón Pero más adelante vamos a ver realmente Que no se enciende esa llama Estamos en día de eliminación Público A votar Por su favorita La volvemos Día de eliminación en Soy el Mejor Acabamos de ver el show de Carolina Bravo Dándonos como siempre una muy buena participación En estos momentos se viene también el show de Antonella Moscoso Que obviamente nos va a sorprender a todos Y tenemos a Yuribé Además, obviamente la vecina que va a conversar con todos nosotros La decisión está en sus manos Ya nos vemos Porque estamos juntitos, mi amor Ay, ahí vienes de nuevo No te voy a dar mi micrófono No quiero Pero acompáñame Vecina, va usted Vecina, va usted Bueno, llegó el momento en este día de eliminación Sé que totalmente Todo el mundo está Está tenso Pero yo quiero ser directa Hay cosas que se deben de saber Antes que una de ellas se tenga que ir Y empiezo por Ti Suriel Suriel Si se va a la flaca Yuribé ¿Se acaba el amor? ¿Se acaba la relación? Eso es lo que muchas personas quieren Pero bueno Voy a ser muy sincero La verdad que Desde que ella y yo empezamos a conocernos A llevarnos súper bien Yo creo que fue lo mejor que pudo pasar Y porque Bueno Todavía no me quiero adelantar Pero si en algún caso Ella se va a obvio Que no va a terminar nada Yo creo que va a fortalecer más las cosas Porque en redes dicen Que lo suyo es inventado ¿Cierto? En redes pueden decir Misa Pueden decir todo lo que Lo que ellos quieran Pero la verdad que Ella y yo sabemos Tampoco nos ha dicho que son Son novios Ya va a ver anillo Llegó el momento Van a ser padres Porque la vi a ella en el ginecólogo Estaba haciéndose un eco Sí, sí Pero bueno Ella lo explicó también En sus redes sociales Porque fue Pero bueno Pero yo no he sabido nada Explíqueme a mí A mí Yo le estoy preguntando ¿Van a hacer family? Ya están practicando Para hacer family ¿Está bien? ¿Ya viene el bebé? Puede ser Puede ser Hay que ir practicando Antes de tiempo Por cualquier cosa Pero no solo Era una consulta De forma general Ya era hora De visitar al ginecólogo Así que Por ahora no van a ser tíos Pero De que ya está hablado Está hablado No se sabe cuándo Tardo o temprano Pero ya está hablado ¿Qué? O sea, novios oficiales ya Novios oficiales ya ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren saber esto? Solamente quieren tener un bebé ¿Ok? Nada más Caramba Así lo voy a tener yo Esa es una sorpresa Que le tenemos por ahí Bueno La siguiente víctima Perdón Entrevistada Entrevistada A ver ¿A quién por acá? De este lado Vecina De este lado La más frontal La que dice Que no tiene pelos en la lengua Juliana Qué mala eres Juliana Ay, me encanta ¿Quién quiere que se vaya hoy? ¿Y quién quiere que se quede? Antonella, Carolina o Yuri Bo Qué mala Vos sos mala No yo No yo La verdad es que Bueno, está difícil Tengo afinidad y cariño Con muchas de las chicas La verdad es que no me gustaría Que se vaya Caro Siendo que es una gran artista Si alguien merece un lugar acá es ella Y bueno Con Anto también Tengo mucho cariño Capaz que O sea, quiere que se vaya Yuri Bet Entonces No O sea, yo creo que Yo creo que somos compañeras de team También le tengo cariño Tal vez Es con la que Menos relación tengo Yo quiero saber ¿Quién usted quiere que se vaya? ¿Tres opciones tiene? Yo creo que la persona Que menos me afectaría Sería Yuri Bet Ok Frontal y directa Nuestra compañera Juliana Qué mala es Tendríamos más Horarios de ensayo Ok Wow Vea eso Vuelvo a ti Suriel Juan del Valle dijo Que le daría a Carolina Su puesto En caso de irse ¡Ay! Tú se lo darías A Yuri Bet ¿Cómo? Que solo quieren tener un bebé Pero eso tampoco Lo va a hacer llorar A ver Yo voy a explicar eso Y es muy sencillo Yo siento que Que si ella se va Yo obvio que Que no haría lo mismo Cómo yo voy a ceder mi impuesto Yo creo que Eso sería una motivación Más grande Yadira Yadira Ajá Esto no es un juego Yo creo que esto es algo Muy difícil para las tres Para Carolina Para Antonella Y para Yuri Bet Entonces yo pienso Que esto no es un juego ¿No? Que si se va a una ¿Quién ha dicho que es un juego? Tú te vas atrás de ella Pero es que ahorita Estás diciendo algo Y me estás señalando a mí Por supuesto Wow Entonces Esa sería una prueba de amor No, ya pasó ¿Quién da pruebas de amor Así, Yadira? Por supuesto Juan le está demostrando Su amor Y su cariño Y su respeto a Carolina No, no, está bien Es que cada persona Es diferente Yadira Cada persona es diferente Exacto Entonces yo siento que Si ella se va Yo siento Sería una motivación extra Mira Lo haría por mi familia Por mi mamá Hasta por ella misma Entonces si ella no está aquí Yo siento que Sería una motivación más Cada quien lo entrega Diferente Él no se la daría No daría su puesto Nuestro Juancito La necesitamos más seguido acá O sea, usted habla de la supuesta Exacto Trinca que hubo para mandar a Carolina Así es Ok, ok, listo Ya lo quedaron por si acaso a Limara Claro Pero le salió el tiro por la culata Me imagino, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo así? Porque Antonella está en eliminación, pues O sea, yo no sé qué tiro por la culata Ni nada para elegir Ahora escoge ¿Con quién? Entre las tres, ¿con quién se queda? Para mí la que hizo la trinca fue a Limar Cuando a las dos bailarían No, Dios mío No, tú No, nada que ver No, no, no De las tres, ¿quién se queda? Dígame rápido Un hombre No, no, no No puedes coger Y no Es una decisión muy difícil ¿Y quién es qué? Gracias a Dios Gracias a Dios Esa decisión la tiene que tomar el público Y no yo No puedo elegir ¿Se queda Yuribet? ¿Te pregunto? ¿Sí o no? Las tres por mí se quedan Obviamente ¿Sí o no? No, yo no voy a elegir No, no voy a elegir ¿Se queda Antonella? ¿Sí o no? Las tres quiero que se quede ¡Dobles, dobles! ¿Se queda Carolina? ¿Sí o no? ¡Contesta! No, no Ah, que no dice Que no se queda Chancleta vecina Chancleta No, ya, tú Óyeme Con tu Las palabras de De mi niño aquí Me hacen quedar mal Y no Lo peor que Ella se pelea con Pichón Pon, Pichón, pon, pon ¡Dobles, dobles! Y ella piensa que soy yo Y dice Que no voy a decir no Que no soy yo Lo está diciendo Pichón Porque es que no Es una cosa Es que me abrumas Tú me dices algo El otro me dice algo Por no contestarme Hoy noche soñarás conmigo Que vaya a estar yo Preguntando Diga, Dina, Dina Vecina, vecina Le reformulo la pregunta Sí, sí Carolina o Antonella ¿Quién debe quedarse? Tú decides Josh, mirándote a los ojos Creo que quieres que se quede Antonella El talento es usted Óyeme Por mí se quedan las dos Igualmente las dos ¿Con quién te llevas mejor? Las dos Con las dos Entonces no estás capacitada Para poder elegir No, es que por eso Yo no soy ni jurado Ni público No tengo que elegir Entonces ¿Para qué está aquí elita? Para competir Yo solo quiero bailar Por eso elimine a alguien Eso se llama competencia Elimine a alguien Exacto Vamos Elimine a alguien Para que pueda seguir Papito lindo No O sea Yo quiero competir Obviamente me quiero dar duro Con las dos O sea Armas un complot Y después te lavas las manos ¿Cómo? Yo no armé ningún complot Te vamos a eliminar A ti la próxima vez Antonella o Carolina Las dos Con las dos me quiero dar En una final O sea Yuribed Entonces O sea Y para Bariar Las invita a pelear Le dice Con las dos me quiero dar O sea Realmente conflictiva Con las dos le quiere dar Entonces Yuribed Que se vaya Con conflictiva Vecina Yo realmente Bueno Ok Me voy a cambiar Me está pegada Me está golpeando Yo El último Estefano Me voy con Estefano A ver Estefano Navas Ya que te estabas escondiendo Atrás de Oiga Aquí hubo un pito Una vez vecina Ajá Más perdido Lo mandó a bajar de peso Y ahora tiene hasta cuadros Déjeme decirle No No tiene cuadros A ver Déjeme ver A ver Enséñale a la vecina Los cuadros Vamos que queremos A ver los cuadros Que se lo quite Que se lo quite Lo mandaron a bajar de peso Tome Mírenle la cara a la Ríos Mírenle Ese es guante blanco Mírenle la cara A la profe Yadina Se atoró Solamente quiero decirte Que si necesitas Una pared Donde poner esos cuadros Aquí estoy ya Tremenda pared Una muralla Caramba Le actualizo Dijo Estefano Hace pocos días Que él es casa solo Que él es solo El llanero solitario El llanero solitario Bueno entonces No tienes compromiso con nadie Dime A quien tu dejarías Y a quien eliminarías De las chicas De las chicas Acá La dejo La dejo a Yuribet Que se quede Yuribet No Está bien Que se quede Claro Porque las otras chicas Son muy fuertes para mí Exacto Eso estamos hablando Aprende la imagen Las otras dos son Demasiada competencia pues Estratega Si Es la verdad Porque voy a tapar el sol Con un dedo Bueno yo quiero agradecer Las otras para mí Son dos finalistas fijas Ok Yo quiero agradecer A cada uno de ustedes Para mí ha sido un placer Haberlos conocido A cada uno de ustedes En este año Porque volvemos El próximo año Y esta tenemos nosotros La última obra del año Del Teatro Las Cámaras Se llama Una loca navidad Con Genaro Tomala La quita y la vecina Vaya a disfrutar Este viernes Sábado y domingo Estaremos en el Teatro Las Cámaras Entradas muy cómodas Tú te acomodas Y yo te cobro Tu madre Muchas gracias Yo soy el mejor Gracias vecina Espectacular Siempre tenerla aquí En el programa Yo no sé Ya no se pierde nada La queremos tener De visita más seguido Porque se viene La nueva temporada Así que alista esos trajes El lunes firma contrato Perfectísimo Me encanta Aquí usted nomás pida Lo que quiera Y se lo lleva Oiga Sacó algunas cosas Que mira Nadie quiso decir De golpito Pero Señoras y señores Turno De ver Antonella Moscoso Vamos a ver Antonella ya está Por favor Vamos Antonella Ya no está llorando Ya está tranquilita Que le dijo Renier ayer Cuéntenos un poquito Fue que cortó la luz Nada Pues Renier indignado Pero nada Si es la competencia Creo que A eso venimos A demostrar nuestro talento Y creo que Eso se demuestra En la pista de baile Está lista entonces Cero nervios Cero nervios Sé que mi público hermoso Está votando Y confío ciegamente En el apoyo Que me han dado Desde el diablo Muy bien Antonella Me gusta una actitud Más tranquila Para empezar Mientras se ubica Antonella Moscoso Podemos ver Tal vez Cómo van las votaciones Para estas tres chicas Veámoslo de manera incógnito Así que Recuerden Que las votaciones Pueden ser Varios Varios Del mismo dispositivo De manera ilimitada Una de ellas Ya tiene 21.367 votos La siguiente 17.000 Y el tercer lugar 8.142 Ay, ay, ay Hay una clara diferencia Si las votaciones Se cierran En este momento Hay un claro 45% Que da ya Sólido Claro Por ganadora Que se queda en el programa Sin embargo Me preocupa El tercer lugar Michela Tiene apenas Un 18% Son tres En eliminación Y les recuerdo Pueden votar De manera Ilimitadamente Incluso Del mismo celular Vote, vote, vote Por su Favorita Antonella Moscoso Hoy podría ser Tu último día En Soy el Mejor Y por eso Antonella Moscoso Se atreve a decir Soy El Mejor Porque yo soy El mejor Porque yo soy El mejor Quiero pedirle A tus compañeros Que no voten por mi Y sacarme Antes de Eso me parece De mediocre Los chismes Se los cuentan bien O por lo que veo No, ya me quieren sacar ¿Tú armaste esto? ¿Tú armaste? ¿Tú dijiste Voten por Carolina? Ha de querer Hacerse la víctima Para poder tener más votos Hacerse la víctima Para poder tener más votos Nadie en redes sociales Puede hablar Ni de mi hijo Ni de mi relación Ni nada De mi vida personal Y sin embargo No le has dicho nada No le has dicho nada ¿Usted sabe a quién se refiere Antonella? Por supuesto Se refiere A mi mami A mi mamá Muchas más personas Que te atacan Antonella Pero por mí Por mi hijo Por mi familia Te pido respeto Una eliminación Que realmente Ha traído Mucha tela Que cortar ¿Quién diría Que este par de amigas Y grandes bailarinas Pues se iban A estar enfrentando En la pista de baile Y más aún Con el riesgo De irse Hoy definitivamente Del programa Así que ha llegado Hoy en Día de Eliminación El turno De defender su estadía Antonella Moscoso Con coreografía Del maestro Eric Villamar Su bailarín Eduardo Nabujo Esta tarde Nos dice Soy El mejor Porque yo soy el mejor Hace cuatro años Empezó uno de mis más grandes sueños Que con esfuerzo y dedicación Iba superando adversidades Que se me presentaban en el camino He reído He llorado Me enamoré Y formé una hermosa familia La cual en este año difícil Me ha dado el apoyo Para poder terminar Lo que un día empecé Y hoy estoy enfrentando Una nueva barrera Ya me han dicho Que soy buena para nada Y que el aire que respiro Está de más Me han clavado en la pared Contra la espada He perdido hasta las ganas De llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Es todo el cero A la izquierda No me va Creo Creo, creo, creo En mí Creo, creo, creo La vida es de sueños y de lucha constante Te enfrentarás a muchas barreras No te detengas Que este puede ser el comienzo De un nuevo mañana ¡Wow! ¡Díganme el aplauso de la platea! ¡Señores y señores! Antonela Moscoso Hoy podría ser este Su último show En Soy el Mejor Queremos escuchar La devolución De María Fernanda Ríos Buenas tardes, Ecuador Yo admiro muchísimo a Antonela Y les voy a decir por qué Ella es una chica Que la ha luchado tanto Después, obviamente Estaba en su momento Más grande Y de repente Quedó embarazada Y vinieron tantas cosas negativas Que la gente le decía a ella Cuando entró a ese año Que estaba gorda Que no lo iba a lograr Y miren la hora Una niña increíble Y una madre de familia Que cuida todos los días Con devoción a su hijo Que trata de tener tiempo Incluso para su hogar Para su esposo Y venir y trabajar Ella realmente Es una de las personas De este programa Que necesita Seguir en la competencia Y no solo porque es madre No solo porque lo necesita Sino porque es una Excelente Excelente Bailarina Y lo más importante Es una excelente Niña Una excelente Persona Que eso es lo que más vale Definitivamente Así que a votar por Antonela Qué lindas palabras María Fernanda Ríos Antonela Pedir votos En este momento al público Así es A todo mi hermoso público Gracias al jurado Por sus comentarios La verdad Ha sido un año Súper complicado Para mí Dejar a mi hijo Todo este año Ha sido un año De aprendizaje Pero sé que lo he luchado Muchísimo Y merezco estar aquí Por eso les pido El favor Que voten por mí Una vez más Que no sea este Mi último show Por favor Aplausos Señoras y señores Para Antonela Moscoso Quiero agradecerle Por cierto A Nayeli Soriano Que hoy Ha maquillado A Antonela Moscoso Gracias Nayeli Por siempre colaborar Con todos nuestros talentos Con todo el staff De Soy el Mejor Perfecto Continuamos con más En Michela Así es Se viene Yuribet Cornejo Señores Listos para ver Este último show De la noche Que también podría ser El último De la rubia Más querida De Manta Yuribet Cornejo Bueno Yo creo que ya Está todo dicho Llegó tu momento Yuri De demostrar Todo lo que tienes En esta pista Así es Michela Y a todo el Ecuador Gracias por su cariño Gracias por su aliento Por sus buenas vibras Estoy aquí Súper tranquila Para dar lo mejor de mí Hemos ensayado poquito Pero de todo corazón Y espero que les guste Sé que has elegido Un ritmo con el que te sientes Muy cómoda Y sé que vas a darlo todo Como siempre Yuribet Si este es el último día ¿Qué le dirías a tu público? Bueno A todo mi público Gracias infinitas La gratitud La gratitud siempre va a estar Con ustedes Por haber estado ahí En las buenas Y en las malas Más Y bueno Siempre trataré De darles lo mejor A ustedes Con toda esa pasión Con todo el amor Y el respeto Del mundo Y como ustedes Lo merecen Así que gracias Les quiero muchísimo Y los tengo en mi corazón Siempre Rubia querida A posición Porque en este momento Ecuador Yuribet Cornejo Dependiendo del día De eliminación Se atreve a decirnos Soy El mejor Muchísimas gracias Y por acá Estamos con Carolina Que hoy estaba Hermosa con ese traje Queremos agradecer A Koi Custom Por este traje divino La verdad es que lograste Estar preciosa Mi carito Ustedes ya saben Siempre pueden tener Un traje como este Con Koi Custom Pero ahora sí Gracias mi caro Seguimos con día De eliminación Y es el turno De la rubia Más querida de Manta Yuribet Cornejo Defiende Con su baile Con coreografía De Cristiano Carrasco Su bailarín Aquiles Zúñica En este día de eliminación Yuribet Cornejo Nos dice Soy El mejor Porque yo soy El mejor Yuribet Cornejo Yo soy el día que nos vemos Y creo que un tesoro Encontré Tienes la belleza Más hermoso Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Mami está botando me drinker, está botando a aparecer Baby, está botando me drinker, con tensión que me está fin Todo me está fin, você está botando me drinker Y a botar me drinker, iri Yuribeth Cortezo, señoras y señores Dependiendo el día de eliminación, derroche de sensualidad Increíble Yuribeth, Máfer García, la escuchamos Sé que estamos en un día de eliminación y que se habla del talento Pero ver a Aquiles con sus partners en realidad es un deleite Así que Aquiles sabe llevar a sus talentos Yuribeth, al fin conocemos cuál es tu género La Kizomba, lo has bailado excelente, buenos movimientos Y sobre todo sonrisa y segura de lo que estabas bailando Público, espero que le estén apoyando muchísimo Porque tiene más para dar en esta competencia Yuribeth Cortezo, es momento de pedir votos rapidísimo Los amo, gracias por todo Y bueno, si ustedes quieren que llegue a la final, por favor Hoy más que nunca, acompáñenme en este momento complicado Muy bien, Yuribeth Cortezo, seguimos, sí señores Sí, 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 sí señores, momento de ingresar ya al último minuto de votaciones Corra, corra, corra a votar, puede seguir votando ilimitadamente Los tres shows del día de eliminación ya los acaba de terminar de ver Sí, ya vio el show de Carolina Bravo, el de Antonella Moscoso Acaba de ver a Yuribeth Cornejo Y los últimos 60 segundos para votar Señoras y señores, ya están corriendo A votar, a votar, a votar Porque se acaba el tiempo Dos de ellas abandonan el programa el día de hoy Quedan los últimos, últimos 9, 8, 7, 6, 5, 4, se acaba en 3, 2, 1 Último minuto Ecuador Y se acabaron, se acabaron las votaciones señoras y señores El sistema está en este momento receptando las votaciones de los últimos votos No entra un voto más Michela, más de 100.000 votos ingresaron en esta casi hora y media de programa Increíble señores, gracias por el apoyo a estos talentos Vamos a empezar revelando a la primera eliminada Lamentablemente el porcentaje más bajo de esta votación Recae sobre una de ellas No le alcanzaron los votos, lamentablemente La primera persona que abandona el programa Tiene solo 28.390 votos Con el 24.07% el público Dio su benedicto señores Lo vamos a conocer hoy Lamentablemente Ecuador Escúchalo La primera eliminada es... Gracias Lamentablemente hoy despedimos a... Yuribet Cornejo Muchas gracias Yuribet Cornejo Lamentablemente es la primera eliminada del programa el día de hoy Bueno, ya era algo que obviamente tenía que imaginarme Estaba preparada para esto Quería irme con un baile con el que me sentía cómoda Feliz de haber tenido la oportunidad de bailar con Aquile Lo quiero muchísimo Es como mi hermano Y triste porque dejo a esta familia Que los veo todos los días Los amo y los aprecio con todo mi corazón Y como ya lo dije también Me voy tranquila con la frente en alto Me encanta salir por la puerta grande No tengo vergüenza de irme así Porque sé todo el trabajo que he realizado Y siempre orgullosa de todo lo que he hecho Gracias mi querida Yuribet La primera eliminada Mañana realmente te esperamos en el programa Para poderte despedir con más tiempo Sabes que te queremos Pero momento Momento De escoger Sí señoras y señores Una de ellas continúa La otra lamentablemente Abandona el programa Con 48.357 votos Versus 41.194 Señoras y señores Por decisión del público Esta tarde ¿Quién Abandona El programa Con el 34.92% Versus el 41% Por decisión del público Abandona el programa Esta noche Lamentablemente Le decimos adiós a Antonella Moscoso Se queda Carolina Bravo Continúa En el programa Ahí vemos el porcentaje Oficial De las tres Que estaban En día de eliminación En hora y media Pues estas han sido Las votaciones Lamentablemente Antonella Antonella Moscoso Abandona Tras Ecuador 원 Ecuador Porque Se queda No Ni No 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 ¡Suscríbete al canal!